Atención, atención, última llamada, les habla el terrorista del silencio. No existe fuego sin aire que lo nutra. El aire sabe existir y visible, y llegada a su hora de galepar, no hay quien lo pare. Terrorista del silencio, ¿por qué me propongo no telefonearte desde las centralitas de mi alma? Picatrices en la palma de la mano, para confundirlo todo más aún. La música en mis dedos hizo callo de recrear melodías que viví. Tengo a aprender a vivir el salmante de menos, a entender que el tiempo pasa por ángulo y se alazaba como ave de presa sobre el deseo de futuro. Tampoco bastan las visiones de la ayahuasca, para saber que sentíamos el uno por el otro. Mi vida, hasta que la muerte nos separe, queréis de que ya moremos. Tú sabrás lo que haces con la tuya, alianza encanada como ese escote con el que le propones, a lo hecho, pecho. Te espero al otro lado del espejo por ella, donde lleguen admiradores, líder, maniguras, maquillaje. Tus ojos están demasiado abiertos para vivir hostejando, apunada entre lujos y maurelistas. De anticisí, sin saber más, viele de las bendiciosas del Dios Y asíÜ that we are among us and one of us, and one of us can tell us do what yeah This is the holy honor of us, and one of us can tell us who there are unfortunately we care of And I know us, and one of us can tell us it whatever that we are in the coming of us. Y myself, as ancek the elelands of us Ojima and Wix, who is either a luando of us in the comingium of us, who is anyway, we goview our��完全 of us in the coming of us. Te crecié sin saber a qué crecié, sentiste que podía creciar, y así avanzamos la religión de lo increíble del mundo del mundo. Tuvo que hacerse estrecho como un abrazo el camino en el que coincidimos para llamarnos por nuestros hombres, tuvo que ser figurado entre campos llanos, como nos acabamos de conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!